Cuando se duerme San Juan Despierta la serenata Cuando se duerme San Juan Despierta la serenata Como llovita de estrellas Sobre las cumbres altas Desde la luz de un cantar Empulladitos de plata Todo se vuelve un verguén De la luz hueca sin donar Y en cogollitos de luna Aparecen las palmas La copia y el corazón Del piloro y su guitarra Todo puede beber al sol Del amanecer En cada casa del reglino Del patero San Juanino Compadre, si es que lo sigue A don Teofilo lo dirige A ver, amigo Cisterna Si se acuerda de algún San Juanino Dígale algo Amigo Miguel González La segunda va pa' usted Prepare esos costillares ¿Y sabe qué? Se va la segunda Cuando despierta San Juan Va padeando en las acequias Cuando despierta San Juan Va padeando en las acequias Lleva un collar de vecinos Entre las alamedas Como pintando paisajes Lúbita, blanca y negra Llegando a la tancer Cuando encarguenos en todas Se hace un cantar en el aire Todo Saúl Quiroga Dumbia y Pepe Llovena Acompáñanos y a su hogar Todo puede beber El sol del amanecer En cada calda de vino El planteloso Juanino Compadre, si es que lo sigue A don Teofilo lo dirige Amén 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 Gracias.